Estamos a tan solo minutos de que comience el Juego 1 de la Serie Mundial y aquí estaremos leyendo todos sus comentarios y las tendencias en redes sociales sobre este juego con el hashtag SM y SPN. Les comparto primero las alineaciones del encuentro. Los Mets llegan con los mismos jugadores que ganaron la Serie de Campeonato, agregando por supuesto a Kelly Johnson como bateador designado ahora que están jugando en Kansas City. Por su parte los Royals con la misma filosofía, alineación que gana, alineación que no se cambia. Y nuestro compañero Enrique Rojas nos envió esta foto hace un par de horas con una carpa sobre el diamante porque se pronostica un día lluvioso en Kansas City y puede ser factor para el Juego 1. Manden sus comentarios, hashtag SM y SPN.